Hola amigos del canal Random, como os gustó el vídeo de errores de la primera película, pues nos hemos calentado mucho la cabeza y haremos la segunda. Hoy hablaremos de... Scream 2 ¡Dentro vídeo! Una pareja balsinaba en la película Stab, que está basada en el libro que escribió Gale sobre los asesinatos ocurridos en la primera película. Parece un preestreno muy importante y hasta regalan disfraces al público, el cual anda levantado mientras persiguen a una chica, pero al cambio de plano están todos sentados. Y siendo un evento tan importante, ¿por qué empiezan a proyectar la película mientras queda gente en la cola? No es un pase normal, es un pase especial. La chica aprovecha para comprar palomitas y un vaso de Pepsi que está vacío, pero su novio le da un susto. El chico no se aguanta y va al baño a echar un pirili, pero los urinarios están ocupados. Finalmente encuentra donde estrujar el botijo, aunque escucha algo tras la pared y parece que se le quitaron las ganas de mear. El asesino, por telepatía, adivina dónde ha apoyado la cabeza y lo mata. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevaba esperando en el baño? ¿Y cómo sabía que el de Stripaterrón es este iría allí? Bah, da igual, que se sienta al lado de la novia. El asesino apuñala a la muchacha varias veces, aunque podemos ver que la tenía agarrada por el hombro, pero al cambio de plano no. Ahora la agarra del cuello y otra vez desaparece el brazo que la sujeta, y de nuevo aparece una vez más. En fin, que la chica se está muriendo delante de todo el mundo, y todos se quedan mirando, ¡nadie se le acerca! ¡Bravo! Sidney está en la universidad y parece que recibe la llamada de un bromista que quiere asustarla. La chica se pone un reloj en la palma de su mano para ver qué hora es, pero al cambio de plano lo sujeta de forma diferente. En la televisión vemos a Cotton, que es al que había acusado inicialmente del asesinato de su madre, y a continuación veremos la noticia del asesinato en el cine. Pero... ¿cuántas diferencias veis aquí? ¡Música de Tetris! Venga, dejad en comentarios cuántas diferencias encontrasteis entre las dos imágenes. A Sidney le esperan varios periodistas, pero consigue evitarlo si va en busca de Randy, que parece estar recuperado del disparo que recibió. Sidney se teletransporta, ya que vemos que abre una puerta, pero aparece abriendo la que está adelante. Mientras tanto, en el campus está Mónica, que tiene un nuevo cámara, aunque resulta raro que le hayan asignado un cámara novato cuando se supone que va a cubrir una noticia muy importante, como es el reencuentro de Sidney con Cotton. Pero al igual que en la primera película, la periodista se lleva un mamporro. Sidney acude a la fiesta de la hermandad en la que quiere entrar su amiga. Mientras tanto, en otra hermandad, una chica recibe una llamada sospechosa. Le dicen que va a morir, y encima comienza a oír unos ruidos. Pero, ¿por qué te quedas? ¿De qué te sirve poner la alarma si los ruidos que estás oyendo son dentro de la casa? Total, que aparece el Ghostface este, la chica se asusta y su teléfono también, porque ya no está. El asesino termina atrapándola, y la apuñala al tiempo que vemos aparecer una silla. En fin, que lanza a Buffy caza vampiros y muere. Y ahora, vamos a volver al pasado. En la versión VHS, hay un error que parece que eliminaron en la edición Blu-ray. Y es que alguien del equipo técnico asoma la cabeza mientras lanzan a la chica. ¡Error épico! Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Los que estaban en la fiesta de Delta Lambda Z salen para ver por qué está la policía en la hermandad de Omega Beta Z. Mientras salen, vemos a un extra que aparece de la nada en la escena, y alguien que parece estar borracho de verdad. ¡Menudo abraza farolas! Antes de irse de allí, Sidney contesta al teléfono y aparece el asesino. Derek intenta ayudarla, pero se lleva un corte en el brazo de regalo. Al día siguiente, el sheriff junto a Dewey y Monica se dan cuenta de que el asesino es un imitador, ya que los nombres de las víctimas coinciden con los de la primera película. Pero, ¿qué hace la periodista ahí? ¿No se supone que es una investigación policial? Aunque lo mejor de todo es que al cambiar de plano, vemos que las letras escritas en la pizarra han cambiado. El asesino llama por teléfono a Gale, pero responde Randy. Mientras tanto, la periodista y Dewey comienzan a buscarlo. Randy intenta distraer al asesino, pero termina dentro de la furgoneta de la periodista y muere. Lo extraño de esta escena es que el asesino haya podido agarrar a Randy y meterlo, cuando estaba a varios metros de la furgoneta. También resulta muy raro que nadie se haya dado cuenta de lo que ha pasado, porque el campus está lleno de gente. Además, hay un coche de policía aquí. ¿De verdad nadie vio nada? ¿Y cómo sabía el asesino que pasaría cerca de la furgoneta? Sidney estaba felizmente en la biblioteca con el ordenador, pero de repente recibe un mensaje que dice que morirá esta noche. Los dos policías que la acompañaban se ponen a registrar los ordenadores de la biblioteca y dejan a Sidney sola. ¿La dejan sola? ¿Pero qué clase de protección es esa? De repente aparece Cotton que le ofrece ir a un programa de televisión en el que le pagarán 10.000 dólares, pero la chica lo rechaza y Cotton se pone nervioso, así que los policías lo detienen. Tras interrogarlo, deciden soltarlo porque no tienen nada contra él, así que tras hablar con Mónica se va de allí. Pero, ¿cómo salió la periodista primero? Si el que se marchó antes fue Cotton. Gale se encuentra con su cámara, el cual le dice que la furgoneta es una escena del crimen y le entrega todas las cintas que ha grabado. Parece que al chaval le ha entrado miedo y se va, pero ¿dónde están Cotton y todos los periodistas? ¿Estaban ahí hace un momento? ¿O es que le han entrevistado en 10 segundos? Gale tiene una idea, revisar todas las cintas para ver si encuentran a alguien que estuviera en todas las escenas del crimen, pero en lugar de eso se ponen ahí a lavar el periscopio. De repente saltó un vídeo en una de las televisiones y se dan cuenta de que el asesino los está grabando. Dewey va a buscarlo aunque no lo encuentra, ya que ahora está abajo y ataca a Gale. Así que Dewey baja al estilo saco de patatas. Gale huye y consigue encontrar una puerta donde esconderse. Pero ¿dónde está el asesino? Si estaba detrás de ella, ¿ha dejado que se esconda? ¿Y cómo está en el mismo lugar que ella? ¿Se ha teletransportado? ¡No entiendo nada! Total que llega Dewey llamando a Gale. Parece que no pensó que gritar y dar golpes atraería al asesino. Y claro, lo matan por pellizcabombillas. Sidney y su amiga se irán con los policías a un sitio seguro y tras despedirse de Derek a este lo atrapan sus compañeros de hermandad. Al chaval le hacen de todo, desde pintarlo hasta... ¿Dónde está la pintura? Por cierto, ¿no se suponía que el sheriff dijo que esta noche habría toque de queda? ¿Qué hace toda esta gente de fiesta? En fin, volvamos con Sidney. El coche donde la llevan se detiene en un semáforo. Entonces, aparece el asesino y mata a uno de los policías. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Cómo sabía que pasarían por allí? ¿Y cómo sabía que el coche se pararía en ese semáforo? ¿Y cómo es posible que el cuchillo esté lleno de sangre antes de clavarlo? ¿Y cómo tiene esa herida del cuello si aún no le han dado el corte? ¡Realismo! El asesino se lleva a las chicas con el policía montado sobre el coche. ¿Pero por qué no le disparas? ¿Qué esperas? En fin, que el coche se estrella con un muñeco encima. El asesino ha perdido el conocimiento y las chicas intentan escapar. Pero ahora viene el mejor comentario de la película. La amiga le pregunta a Sidney si el policía está muerto y Sidney le dice que cree que sí. ¡Pero vamos a ver alma de cántaro! ¿Cómo que crees que sí? ¿No ves que tiene un tubo de hierro atravesándole la cabeza? ¿De veras tenéis dudas de que esté muerto? Sidney y su amiga consiguen salir del coche, pero a la chavala no se le ocurre otra cosa que volver para ver quién es el asesino. Pero por algún motivo que desconozco, éste aparece mágicamente por detrás de la amiga y la mata. Gale se encuentra con Cotton, el cual le dice que tiene las manos llenas de sangre porque estaba atendiendo a Dewey, pero la periodista huye. ¿Pero qué hacía Cotton allí? ¿Y qué pasa con el toque de queda? ¿Nadie lo respeta? Mientras tanto Sidney vuelve a la universidad para... ¿Para qué? ¿Para qué vuelves allí? ¿Y por qué precisamente al escenario? ¿No sería mejor ir a la oficina del sheriff? ¿Es que no tiene ningún sentido? ¿O es que acaso adivinó que los de la hermandad atraparon a Derek y lo dejaron allí colgado? En fin, que el asesino resulta ser Mickey y mata a Derek. Pero claro, al igual que en la primera hay dos asesinos y el segundo resulta ser la madre del Johnny Depp de Aliexpress que busca venganza porque Sidney lo mató. La madre de Billy dispara a Mickey, Mickey dispara a la periodista y Sidney consigue huir. Sidney agarra un hacha y comienza a cortar todas las cuerdas para tirarle el decorado encima a la madre de Billy, sepultándola con unas piedras de corchopan. Luego intenta irse de allí, pero se encuentra de nuevo con la madre psicópata, aunque no entiendo el por qué no llevaba el hacha. Digo yo que le habría servido para defenderse, ¿no? Total, aparece Cotton de la nada con una pistola, pero esto es imposible ya que tanto la pistola que tenía la madre de Billy como la de Mickey estaban en el escenario y Cotton estaba fuera de él. Al final Cotton mata a la madre de Billy, Gale y Sidney matan a Mickey que parece que ha resucitado de forma random y aunque parezca increíble, Dewey sigue vivo otra vez, pero es su cultura y hay que respetarla. Fin. Hola, soy Samuel L. Jackson. ¿Conocéis la iniciativa Los Vengadores? ¿Los Vengadores? ¿Pero qué hacéis? En Los Vengadores no hacemos nada de eso. ¡Marranos! Recordad que si os ha gustado el vídeo dadle un like y si no conocíais el canal suscríbete ahora que es gratis. ¡Hasta luego! Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Eh... No, todavía no falta. Vale, pues sigamos. Pero bueno, lo ponemos en bucles y la gente no se da cuenta. ¿Cómo no se van a dar? ¡Ah! ¡Tú déjame hacer a mí! Hay que llegar, que llegar, que llegar, que llegar a los 10 minutos todos. Porque si no YouTube no nos deja poner más anuncios. Bueno, ya hemos llegado, ¿no? ¡Suscríbete!